Comienza el 2016 con las aventuras más divertidas de tus amigos. Mihao Kailan. Mihao. Estoy muy feliz de verlos. Tora la Exploradora. ¡Hey, I'm Tora! Y yo soy Botas. Y Go Diego Go. ¡Diego! Por aquí. El primero de enero desde las 10 de la mañana. ¡Genial! FTV te desea un 2016 totalmente bueno.